Nosotros solo representamos ideales, representamos sueños. Quienes los hacen realidad son los hombres y las mujeres de poder. Quienes, entre otros lugares, militan, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano. Toda mi amistad y toda mi gratitud y toda mi solidaridad. Necesitamos partidos políticos fuertes, representativos, transparentes. Aprovecho entonces este espacio para hacer un llamado a Movimiento Ciudadano. Nuestra batalla está lejos de haber terminado y los vamos a necesitar. Aliados, cercanos, militantes. Movimiento Ciudadano otorga el Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano 2018 a la doctora Lourdes Morales, al doctor Mauricio Merino Huerta, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y de investigación, sus ejemplares aportaciones a la formación de ciudadanía participativa y a la concepción y construcción del sistema anticorrupción y de la red por la rendición de cuentas. Movimiento Ciudadano